De verdad, estamos bien contentos Órale pues, a los seguidos más solicitados En las redes sociales, allá para Marco Iván Saludos que se encuentran también en una de las cámaras De videofirmaciones Oli en esta noche, gracias Ok, honor a quien honor merece el maestro Fidencio Villanueva, en donde quiera que estéis Un ritmo, Salmaque Señoras y señores Una retenanza de éxito Del maestro Fidencio Villanueva Y su ritmo Salmaque ¡Ey! ¡Upa! ¡Ey! 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 La música salvaje Familia Familia Villanueva Que bueno salimos todos Oye que sabor Salvaje Familia Hernández Ramírez Saludos ¡Ey! 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 ¡Pero que rico Federico! ¡Siga bailando! ¡Saludos! Allá en El Mirador Familia Cordes ¡Órale! ¡Siga bailando! ¡Gracias papi! ¡Oy! ¡Buena noche raza! ¡Sigue bailando salvaje! ¡Ey! 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 Ey! ¡Saludos! Seguimos bailando La Bada Hernández Son los clásicos de la música salvaje de Filencio Villanueva ¡A huevo! ¡Súbale! ¡Hey! Salvajes ¡Hey salvajes! ¡Con la tan saludos! ¡Allá para el tío güero saludos! ¡San! Seguimos bailando raza, seguimos bailando Salvajes Para todas las chicas salvajes ¡Allá por esa saltita! ¡Bárale! ¡Saludos! Sigue la música, sigue la música ¡Vieron! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí! Siga bailando Zampaje Seguimos adelante Los cumbias de los pajaritos Ándale Marco Iván ¡Cumbias! 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 ¡Ritmo salvaje! ¡Banda! ¡Hula! ¡Para Yadira! ¡Sigue bailando! ¡Hula! 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 ¡Hula yuva! ¡Ey! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Santaje! 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 Señoras y señores, damas y caballeros Gracias por estarnos acompañando a toda la gente hermosa que está bailando en los pisos de baile ¡Ales y si llames de luces! ¡Fumbia! ¡Se llama el Manicero! ¡Santaje! ¡Hey! ¡Ay que rico Federico! ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¡Hey! 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 Ándale, ándale, chicotas ¡Sanfaje! Ándale, Charmín, saludos ¡Sanfaje! 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 ¡Y esto ya no cabe, raza! ¡Sanfaje! ¡Hasta su máxima capacidad! ¡Ajue.com! ¡Puro clásico, puro clásico hermano! ¡Un día son pasanas! ¡Sanfaje! Saludos Salvaje Esa guitarrita, esa guitarrita Jajajajajaja Jajajajajaja Sofork Señoras y señores Mi beso es musical, auténtico, gracias Un breve descanso, regresamos ¡Wepa! ¡Regresamos! ¡Wepa! 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 ¡Wepa!